que tal amigos y seguidores de las redes sociales de mega news vean nada más que bonito es lo bonito dijeran por ahí hoy me encuentro nos encontramos aquí nada más ni nada menos que vean en la paradisíaca isla de cozumel o isla de las golondrinas san miguel de cozumel aquí es el puerto de llegada la terminal marítima y vean nomás dominguito familiar con este rico calorcito y bueno todas las cosas todas las actividades que se pueden hacer aquí en san miguel de cozumel el día de hoy vamos a ver un par de actividades y que seguramente todos los amigos viajeros van a querer conocer van a querer nutrirse de todo lo que se hace aquí en cozumel y pues vean nada más yo los dejo porque sin duda me voy a la aventura me voy al calorcito y bueno así es esto los saludamos yo me despido no sin antes agradecerle a todos amigos somos sus amigos de mega news noticias al alcance de un clic noticias alcalde